...que por supuesto causan gran indignación. Es un hombre que fue grabado insultando al conserje de este edificio en San Isidro, donde se encuentra Sandro Amarlo. Pero vamos a ver las imágenes. Tenemos un registro que el vehículo está desde las dos y media de la tarde. Yo como... es mi cumpleaños. O sea, como yo soy en... Es mi cumpleaños, fe con... ¿Qué... es que meterte tú? Segunda vez estás metiéndote ya. La otra vez también estás en la mudanza. Ya, yo soy propietario acá. Está bien, está bien. Ya, mañana te vas. Más respeto. Mañana te vas. Ya, muy bien. Mañana te vas. Ya, muy bien. Te veo la próxima vez. Te vas a hacer una... Ya, más respeto, no se preocupe. No, tranquila, tranquila, no te preocupes, está mareado. Con insultos y amenazas de despido, así es como ese hombre agredió verbalmente a un agente de seguridad en el distrito de San Isidro. Ocurrió dentro de este edificio ubicado en la cuadra 1 de la calle Audiencia. El trabajador le indicó que había dejado su auto en el estacionamiento de visitas más tiempo de lo establecido. Es el padre de un propietario y estaba participando en una reunión que tenía un cumpleaños. Lo que me menciona la gente es que sí estaba un poco mareado. La gente de seguridad amablemente le ha pedido al señor que por favor retirara el vehículo que tenía estacionado en estacionamiento de visita, ya que había excedido el tiempo de duración de acuerdo a lo que establece el manual de convivencia. En el video se escucha como el señor incluso se refiere a los administradores con un término despectivo. Cabrero, buenas noches. De acuerdo con la administración, me mandó... ¿Qué administración? ¿Quién es el administrador? Administradores, el señor Jimmy Higueredo y la señorita Angie Linares. Ya, esos son los encargados, los mendejos. Nosotros recibimos órdenes, nos dijo que... ¿Ese... ¿Perdón? Lo que esperaríamos es que esta persona, de repente, porque estaba bajo los efectos del alcohol, pidiera la disculpa porque esta gente solamente estaba cumpliendo con su trabajo. El sujeto fue identificado por la administración como Manuel Leóncio Paredes, padre del propietario de un departamento en el edificio. Según denuncian, incluso han solicitado el despido del agente de seguridad. Es una amenaza que el propietario haya conversado con los chicos, los supervisores del edificio y le haya dicho esto textualmente, que despida al chico y que si no, pues, lo va a demandar. Sí, también, es un llamado a la reflexión. Este tipo de conducta de racismo, este tipo de conducta de maltrato hacia una persona no se puede permitir en ninguna parte del mundo. En el lugar, conversamos con algunos vecinos de San Isidro sobre este lamentable hecho. Sí, soy vecino de San Isidro de muchos años y la verdad que me llama la atención lo que ha pasado, porque acá respetamos siempre a todos, ¿no? Bueno, Sandro, Marlo se encuentra en el lugar. ¿Algo que agregar, Marlo? Sí, Claudia, para completar la información, hemos conversado con el hijo de este señor que ha sido señalado por la administración de este edificio en San Isidro. Él nos ha indicado que va a, primero, asesorarse legalmente y va a evaluar si toma medidas legales contra la Junta de Vecinos o la administración de este edificio. Le hemos solicitado también una entrevista y vamos a estar a la espera del descargo. Bien, ampliaremos seguramente mañana en Buenos Días, Perú. Gracias, Sandro Marlo, por la información y gracias a ustedes. Gracias.